Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. El destino final de los Mugiwara y los demás personajes de One Piece es incierto. No sabemos exactamente si podría ser el final de la obra, pero hasta que lleguen estos eventos, podemos teorizar los posibles eventos que podrían suceder. En el video de hoy vamos a hablar de los posibles personajes que pueden salir con Luffy, e incluso casarse durante el final del trabajo de One Piece. Y vamos a hablar de la relación que tiene Luffy con estos personajes. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda. Suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora, continuemos con el video. Chicos, comencemos hablando de Nami y su relación con Luffy actualmente. Durante el trabajo de One Piece, vimos que Nami y Luffy son grandes amigos, aunque Nami siempre se burla de Luffy por sus locas ideas. Nami y Luffy comparten una de las relaciones más cercanas entre los Mugiwara, ya que tienen confianza mutua, con Luffy confiando en Nami como la navegante de los Mugiwara, mientras que Nami confía en Luffy como un pilar. Los dos a menudo se ven discutiendo debido a que Nami se frustra con las payasadas y las estupideces de Luffy, y Luffy está molesto con Nami por ser arrogante y arruinar su diversión. Sin embargo, se preocupan profundamente el uno por el otro y se equilibran entre sí. Luffy es el luchador y Nami es el pensador. Muchas veces, Nami tiende a asegurarse de que Luffy no haga nada demasiado imprudente, teniendo que explicarle por qué no puede hacer algunas de las cosas locas que quiere hacer, y a menudo lo regaña por sus acciones descuidadas, grandes o pequeñas. Para Nami, Luffy es la persona a la que puede recurrir y confiar cuando está emocionalmente angustiada o asustada, y Luffy siempre la consuela en los momentos en que tiene estos problemas. Nami rara vez duda de Luffy en una pelea, y a menudo está impresionada e inspirada por sus hazañas, fuerza y determinación, además de preocuparse regularmente por Luffy y tratar de cuidarlo en cada momento posible. Luffy tiene absoluta lealtad y fe en Nami, y nunca dudó de ella, incluso cuando ella lo traicionó, la opinión de Luffy sobre ella no vaciló, y permaneció decidido a tenerla en su tripulación, a pesar de las protestas de Zoro y Usopp, afirmando que no aceptaría a nadie más como su navegante. A lo largo de sus aventuras, Nami fue la única persona a la que Luffy le ha dado repetidamente su sombrero de paja, ya sea para usarlo como fuente de consuelo antes de pelear o para cuidarlo, demostrando verdaderamente que Luffy confía en ella. Nami le gusta ver feliz a Luffy, ya que no puede evitar sonreír mientras lo escucha, al igual que Luffy también está feliz de verla feliz, lo que podría convertirse en un vínculo aún más fuerte entre ellos en el futuro. El siguiente personaje del que vemos hablar es Nico Robin. De todos los miembros de su equipo, Robin es con quien comparte una relación completa y saludable, ya que los dos se llevan extremadamente bien y aún no se los ha visto discutiendo. Después de unirse a los sombreros de paja, Nico Robin siguió siendo una amiga fiel y devota de Luffy, incluso dispuesta a dar su vida para ayudar a Luffy a enfrentar una situación difícil. Ambos se preocupan profundamente el uno por el otro y respetan las habilidades del otro. Nico Robin es con mucho la más paciente y tranquila con Luffy, y siempre encuentra divertidas las acciones de Luffy. Ella no está irritada en lo más mínimo por su estupidez, imprudencia o descuido, a diferencia del resto de la tripulación, y de hecho parece admirar estas cualidades. Ella tiende a sonreír a través de las payasadas de Luffy. También se ha interesado mucho en Luffy desde que se conocieron, y le gusta la personalidad audaz y directa del capitán de los sombreros de paja. Este interés en su capitán ha prevalecido desde que lo conoció, y mientras habla con Ganfala en Skypiea, reconoció su comentario sobre la extraña aura de Luffy que le recordaba a Goldie Roger, diciendo que Luffy es una persona muy interesante. Aunque este interés fue una de las razones iniciales detrás de su decisión de unirse a su tripulación, llegó a ver a Luffy como un amigo genuinamente cercano, estando muy agradecida con Luffy por salvarle la vida dos veces. Al igual que Zoro, acepta por completo las decisiones de Luffy como capitán, y no duda en cualquier situación en la que se encuentre, debido a sus aventuras imprudentes. A menudo se encuentra entre las primeras personas en seguir a Luffy a la batalla, y está completamente preparada para enfrentarse a cualquiera que se interponga en su camino para ayudarlo. Luffy se preocupa inmensamente por Robin, y no tolera que nadie la lastime o se la lleve. Tiene fe en sus habilidades como luchadora, y confía en ella cada vez que sale sola para completar tareas. Robin a menudo adopta algunos de los hábitos de Luffy, como repetir los apodos que asignan las personas, lo que a menudo enfurece a las personas como lo hace Luffy, teniendo un gran parecido en este sentido. Ambos tienen una relación muy agradable de ver, teniendo personalidades divergentes pero que combinan muy bien entre sí, provocando que ambos creen una gran amistad que puede terminar en una relación en el futuro. Ahora hablemos de Nefertari y Vivi, la princesa del reino de Arabasta. Ella y Luffy son amigos cercanos, aunque comenzaron como enemigos, pero desarrollaron una amistad durante los eventos en Arabasta. Vivi confía completamente en él, y encuentra sorprendente lo fuerte que es. Mientras que Luffy ve a Vivi como una persona extremadamente amable, y alguien a quien anhela estar a su lado. Luffy incluso se decepcionó cuando ella no se unió a su tripulación. Vivi a menudo se sorprende por la actitud relajada de Luffy, y la falta de preocupación por las situaciones peligrosas en las que se encuentra. Vivi incluso copia las payasadas de Luffy, como cuando agarró oso por la nariz, y ella comenzó a hacer lo mismo. A menudo se preocupa por Luffy por lo mucho que se esfuerza, y siente la necesidad de vigilarlo, para que no le pase nada malo. Vivi incluso pone su vida en peligro para salvar a Luffy. Se volvió tan cercana a Luffy y a los demás, que casi estaba dispuesta a abandonar su vida como princesa, y continuar navegando con ellos. Pero al final decidió no hacerlo porque necesitaba cuidar de su reino. Pero a pesar de no estar en la tripulación de los Mugiwara, Vivi sigue observando las aventuras de Luffy, a través de los carteles de búsqueda de los Mugiwara, e incluso a través de las noticias, en las que constantemente había algún tema sobre los Mugiwara. Luffy realmente se preocupa por la compañía de Vivi, incluso al final de la saga de Arabasta, le rogó que se uniera a su tripulación. Aunque Vivi quería unirse a ellos de forma permanente, ella con el corazón apesumbrado, se negó debido a sus responsabilidades como princesa. Esto molestó a Luffy porque quería continuar sus aventuras juntos. Sin embargo, la ve como un miembro honorario de los Sombreros de Paja, y aprecia el tiempo que compartió con ella como parte de la tripulación. Cuando llegó la noticia a la tripulación de que Vivi había desaparecido después del ataque de Sabo en el Eveli, Luffy intentó dirigirse directamente a Arabasta, y luego a Marichoy para salvarla, hasta que Zoro logró recordarle que al igual que Ace, debería tener fe en sus poderes para defenderse. Esto significa que en el futuro podrán volver a encontrarse en alguna ocasión, permitiendo que Vivi cree un vínculo aún mayor con Luffy, haciendo de esta amistad algo más en el futuro. Ahora hablemos de un personaje que está teniendo un gran enfoque en este nuevo arco, y que poco a poco se está convirtiendo en un gran amigo de Luffy. Estamos hablando de Jellery Bonnie, la capitán de los piratas Bonnie. Aunque no interactuaron antes del salto temporal, se mostró que Bonnie estaba emocionada al saber que Luffy había atacado a un dragón celestial, lo que provocó que los marinos fueran llamados a la escena. Después del arco de Dressrosa, vimos que Bonnie elogió a Luffy por derrotar a Doflamingo, demostrando que ella estaba pendiente de las acciones de Luffy, ahora que estaba ganando gran fama en el mundo. Después de entrar en la isla del Dr. Vegapunk, Luffy terminó salvando a Bonnie de ahogarse después de que ella escapó de la boca del Mecha Shark, después de lo cual mostró gratitud por haber salvado su vida, pero le recordó que son rivales. A pesar de ser rivales, se llevan muy bien juntos, compartiendo información, ayudándose mutuamente a enfrentarse a los enemigos, e incluso alimentándose juntos en determinados momentos. Todavía es pronto para hablar de esta relación entre estos dos personajes, pero poco a poco está pasando. Luffy incluso le puso un apodo a Bonnie, llamándola Bogey, por lo que podemos ver que Luffy ya la considera una aliada. Finalmente hablemos de Boa Hancock, la emperatriz de Amazon Lily. Como vimos durante el trabajo de One Piece, Hancock se enamoró de Luffy después de intentar inicialmente quitarle la vida. Su relación a menudo se define por su amor completo y creciente por él, ya que él permanece indiferente a sus sentimientos, ya que casi nunca muestra sentimientos de amor por nadie. El amor de Hancock por Luffy llega a los extremos, dejando su comportamiento normalmente estoico y serio, cada vez que está en su presencia, y a menudo actúa como una niña enamorada. Debido a su intenso amor por él, Hancock lo ayuda siempre que puede, ayudándolo a enfrentarse a enemigos poderosos, e incluso ofreciéndole recursos para que Luffy y su tripulación puedan continuar sus viajes. Mientras tanto a Luffy originalmente no le gustaba Hancock, y creía que ella era una persona cruel, por atacar a los miembros de su propia tribu, simplemente por defenderlo. Sin embargo, comienza a agradarle después de que le ofreció salvar a las tres jóvenes, pensando que esto era un acto amable viniendo de Hancock. A pesar de que Luffy rechazó sus propuestas, el amor de Hancock por Luffy solo aumentó durante el salto temporal, y con cada negativa, ella solo se vuelve más decidida a casarse con él. Aunque se niega a casarse con ella, todavía está feliz por las cosas que va a Hancock y ha hecho por él, y espera volver a verla algún día. Recientemente en el manga, luego de la invasión de los marinos y los piratas Barba Negra, Hancock decidió reunirse con Luffy, por lo que muy pronto veremos un nuevo encuentro entre Luffy y Hancock, cimentando aún más esta relación que tienen. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal, o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. Hasta la próxima.